¿Tú sabes? Si tú me dices una cosa, ¿yo qué te voy a decir? ¿Qué cosa? Dímelo. Así es, es de lo más nuevo del grupo Intocable, del grupo... Además, déjame decirte, tiene uno, dos, tres, cuatro, como mil años, trayendo la mejor música. Además, yo creo que de lo norteño... Deja tu hilo tejano, lo que tiene más calidad. Ahí le metamos para que vea el video, para que usted no se lo pierda aquí en Tresgrupero. Está usted viendo nada más y nada menos que el programa más musical de la televisión de Mexicali. Directamente en Zapata, Texas, Intocable. ¡Vámonos!